Diccionario. Arroba diccionario. Autoritario es un adjetivo que describe a una persona, gobierno o sistema que ejerce el poder de manera estricta, controladora y, a menudo, sin tolerancia a la disidencia o la oposición. Un enfoque autoritario se caracteriza por la imposición de reglas y decisiones de manera unilateral, sin consulta o participación de otros, y frecuentemente se asocia con la limitación de libertades y derechos individuales. En un régimen autoritario, la autoridad se concentra en una figura o grupo dominante, que demanda obediencia absoluta y puede recurrir a la coacción o la represión para mantener el control.